Para la prueba de aprendizaje y aptitudes PAES de este año 2013 habrá cambios significativos según el Ministerio de Educación. Uno de ellos es la evaluación del desempeño de los estudiantes durante sus dos o tres años de estudio a través de las administraciones académicas de las instituciones correspondientes. La situación es bien vista por algunos directores. Bueno, en primer lugar, oficialmente el señor ministro ya lo dio por los medios sociales, puntualmente a las instituciones educativas aún no ha venido. Pero mañana viernes tenemos una reunión, las gremiales con él, entendemos que es con ese objetivo. Así, fuera de esas condiciones, sabemos que la PAES tendrá unos 100 ítems que va a elucubrar el saber del estudiante, el cual tendrá un valor del 25%, tal como se ha dado en las PAES anteriores. Sobre ese punto no sabemos si va a contener solamente los saberes que ha aprendido el estudiante en el segundo año técnico, digo básico, o va a contener los saberes desde el noveno grado en adelante. Son por lo menos tres aspectos importantes a tomar en cuenta en esta PAES. También se tomará en cuenta el desempeño de la institución en la formación de los jóvenes para el Programa Nacional de Evaluación que será aplicado por el Ministerio de Educación. No tanto el desempeño del docente, sino que el desempeño de la escuela, el desempeño de la institución. Eso es como la primera piedra que está poniendo el ministro para hacer el Programa Nacional de Evaluación, que también ya lo comenzó a anunciar. Desde luego, nosotros como maestros, como directores o como docentes de aula, tenemos que hacer un barrido de todo el desempeño que el joven ha tenido y en ese sentido, pues, hacer la evaluación correspondiente. Según este director, los cambios que se impulsarán vienen a beneficiar el proceso de la formación de los estudiantes. Desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, sí, beneficia mucho el proceso porque le va a dar una lectura más cerca al Ministerio de Educación de las deficiencias que tenemos en el sistema. Y, lógicamente, que esto se ha venido observando durante todo el tiempo, pero nadie ha hecho nada por resolver esas deficiencias. Las deficiencias, ¿dónde están? Primero, están en la formación del docente. El docente no es que sea mal formado, sino que se contrata para que trabaje en áreas que él no conoce. Se espera que en los próximos días el Ministerio de Educación dé a conocer de manera pública los cambios que tendrá esta prueba. Lo que se busca, según algunos documentos filtrados en las redes sociales, es que se evalúa el estudiante de manera integral y no solo a través de una única prueba al año, como lo es la PAES. Informo para noticiar los sucesos, José Vigil.